Tienes miedo, dejaste de seguir a tu amigo por dios Amigos no se de que gente estan hablando, yo sigo mucha gente por Instagram y dejo de seguir porque hay muchos chicos con los que hago colaboración a veces Y los sigo por Instagram, igual que mi novio sigo por Instagram a chicas con los que hacen colaboración a veces porque es muy feo que haces colaboración con gente Y que te pidan tu Instagram y que tu seas mala y digas no voy a mi Instagram Porque son personas que te ayudan a hacer contenido Y ya, los sigo un rato y después los dejo de seguir para que no se sientan mal Más fría eres Más fría eres Pues la verdad pues Fría de fría Yo sigo un rato pues porque yo ya un poco seguí de seguir mucho en Instagram Han sigo un rato y después como para que no se sientan mal Si tu no me conoces Si yo no me quise 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 Si 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 Pero cuando se acaba la promo lo dejo de seguir Casi de ningún familiar en mis redes sociales Sí Casi de ningún Porque son los primeros que critican Sí, son los primeros que critican Ya, pero sí a Carlita Pues veinte, ella no me ha seguido a mí Yo no puedo seguir Porque yo no tengo confianza Tanta confianza como ella Pues No tengo mucha confianza Con ella así como para seguirla en Instagram No la conozco mucho Solo sé que es amiga de Ale Y eso se respeta hasta ahí nomás Pero no es que tampoco sea como amiga mía Porque no la conozco, ¿me entienden? Saluda, Pedro Jaja, no sigas a Carl, le sigas a Flaco Bueno, ya especifique Yo voy por un tamaño Ya especifique ya Oye, que Pedro ¿Acaso tú eres mi novio? ¿Eres mi amigo? ¿Qué es? ¿Eres mi causa? ¿Eres mi, no sé? Para que me estés diciendo Quién puedo seguir A quién no puedo seguir Yo sigo quien me da la gana Pues, ¿qué te pasa? Fría de fría Oye, este hombre Fría de frías Por Dios Ni mi novio es tan celoso Como este hombre La música ¿Por qué sigues a chicos y caña? No sé qué más Gente, me da la gana De seguir a quien yo quiera Y voy a seguir siguiendo a quien yo quiera Porque la Instagram es mío No es de ustedes Y yo tengo amistades Tengo gente a la que sigo Y si quiero seguir o no quiero seguir Es mi problema Me acaban de invitar Me acaban de invitar a una caja china Cholo Ay Mádate por cóndor Esa gente está muy obsesionada Con mi persona No me dan cuenta de eso Ay, le sube, lo sube Ay, gracias por estar obsesionada conmigo Hashtag Laura Hernández Los amo, bebé Hoy quisiera compartir una reflexión contigo Acerca de la obsesión que muchas personas Tienen por seguir la vida de los famosos Y estar pendientes de sus movimientos En las redes sociales Es comprensible que en nuestra sociedad actual Los medios de comunicación Y las redes sociales Nos bombardeen constantemente Con información sobre las celebridades Y sus vidas privadas Sin embargo Debemos preguntarnos Si realmente vale la pena Invertir tanto tiempo y energía En seguir sus vidas Mientras nos enfocamos En lo que hacen O dejan de hacer los famosos Nos olvidamos de nuestras propias vidas Y de las cosas que realmente importan Nos distraemos de nuestras responsabilidades Y de nuestras relaciones personales Y perdemos la oportunidad De desarrollarnos como personas Y de ser felices Por nuestras propias acciones y decisiones No hay nada malo en disfrutar de la música Las películas O el arte de los famosos Pero debemos recordar Que ellos también son seres humanos Con sus propios problemas y dificultades En lugar de estar pendientes de los famosos Te invito a centrarte en ti mismo Y en las cosas que realmente te importan Dedica tiempo a tus hobbies A tus seres queridos A tus proyectos Y a tus metas personales Aprende cosas nuevas Viaja, explora Y descubre el mundo que te rodea Recuerda que tú eres el protagonista De tu propia vida Y que tienes el poder De hacer de ella lo que quieras No te distraigas Con la vida de los demás Y enfócate en vivir la tuya De la mejor manera posible Te deseo lo mejor en tu camino Solo quiero decir una cosa Ya me voy a ir del live Pero Ahora quiero que entiendan Por qué deje de hacer directos Porque nada más me pongo Cinco minutos delante de esta pantalla Y es como que todo se Se Ni siquiera es mi Ni siquiera es mi live Vaya Ni siquiera es mi live Es el de Chani Nada más me pongo Cinco minutos delante de la pantalla Y es como una ola O sea Muchos meten En mi vida personal Muchos Se meten en En mis cosas Alguien sigue Alguien dejó de seguir O sea Yo sé que estoy expuesta públicamente Pero También un poco de respeto O empatía O empatía puede ser también O sea Un poco Bloquear Yo O sea Es que no puedes bloquear A todo el mundo Porque al final Siguen siendo los mismos Siguen hablando cuentas nuevas Y siguen haciendo la misma hueva O sea Llevo ya como una semana Sin hacer live Por estas mismas cosas Por eso fue que me alejé De los live Y ahora me lo voy a estar Volviendo a replantearte Seguirse de eso o no Porque o sea Es insoportable Para estas mismas cosas De verdad Comida picante O sin picante Sí pues Yo sé que son Traumaditos Pero pobrecitos No pasan la página No se dan cuenta Que estamos ya En otro En otro siglo En otro momento En otro O sea Que se han traumado Con las personas del pasado Pero que me dejen a mí tranquila Porque yo no tengo Nada que ver en eso Ni tengo nada que ver con nada Ni nunca me he metido con nadie Nunca he hecho nada Pero la gente es loquita ¿No? No superen tapas Y eso es pasada Y eso es fenómeno O sea Y lo que ¿Sabes lo que más me molesta a mí? Que ni siquiera yo tuve nada que ver con nada Ni tuve nada que ver con nada Ni me interesa nada de nada Ni nunca me he metido con nadie Porque en la vida nadie me interesa Para mí son X, Y Nada Y pucha Es como si se avalanchan O sea Meten la gente A quien ustedes quieran Váyanse con sus seguidoras O quien ustedes admiren Pero déjenme en paz ya Yo me inventaría La historia ¡De madre! ¡De madre!